¡Marco Hernández! Estas son tus mañanitas con Pedro Rivera. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que naciste nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levantate de mañana, mira que ella amaneció. Los mañanitas con Pedro Rivera, Marco. ¿Qué tal, Marco? Soy Pedro Rivera de Lombi, California, saludándote en este día tan importante en tu vida. Ahí te encargo que compartas los videos de Pedro Rivera en las redes sociales. Si gustas ayudarme, puedes comprar la música de Pedro Rivera en iTunes o directamente al área 562-428-3682. Gracias y mil felicidades. Now that's cool. ¡Gracias! ¡Gracias!